Una excelente jornada resultó en la final del Liga Temoyayay, perteneciente al sector rural, la cual contó con la presencia del concejal Juan Pabés y el encargado de deporte Leo Astudillo, quienes compartieron con los distintos clubes participantes, públicos, asistentes y dirigentes, quienes se mostraron muy contentos por el gran apoyo y compromiso demostrado por el municipio. Muchas gracias al municipio, al señor alcalde, que siempre él se comprometió con el fútbol rural, porque bueno, como él jugó acá también y es jugador de nosotros, más encima, así que con mayor razón. El hombre se la ha jugado para premiar sobre toda esta Liga y yo creo que en todos lados se está dando lo mismo, así que darle un saludo a todos los amigos de las otras ligas, dirigentes igual, al presidente que está hoy, el que se fue, el amigo Hugo Cayupil, que también ha hecho un gran esfuerzo, hizo que diga, para que todo esto se diera y entre todos hemos adelantado, digamos, para que sea mejor la premiación, el conjunto con el señor alcalde, los concejales, así que darle el agradecimiento a todos y darle también un gran saludo a todos los equipos que ganaron en las otras ligas o que clasificaron como cuatro de cada liga, entonces bueno, para él lo estaremos viendo en el comunal. Manuel Pincha era dirigente de la Liga Temoyaguié y se mostró satisfecho por cómo se llevó este campeonato y por la positiva respuesta de cada organización participante, además de señalar el resultado final. Este campeonato se jugó a dos ruedas, somos ocho equipos de la Liga, Palestino, Tres Palos, Temo, Unión Cizaña y San Francisco. Primero salió San Francisco, segundo Cizaña y tercero Temo, cuarto Tres Palos y quinto Palestino. Agradecerle al municipio por el aporte que nos da, porque ellos aparte de darle una subvención, lo apoyan con lo que es la premiación de todas las ligas. No, obvio, agradecerle al alcalde que él no pudo estar, pero mandó un representante que él siempre ha estado preocupado del fútbol rural de todas las ligas. Y eso, eso más que nada, muchas gracias. Muchas gracias. El concejal Juan Pávez agradeció la invitación a la finalización de dicha liga. Somos ya jugadores adultos, estamos ya en los superseños, es bonito que también vengan, ¿cierto? Y la gente pueda compartir en familia, así que yo contento, desearle mucha suerte a esta liga, que les vaya muy bien en el comunal y a todos los clubes que pertenecen a la Comuna de Savera, nosotros en nombre del resto de mis colegas concejales, ¿cierto? Desde el alcalde, representarlos hoy día gustosos acá, el resto que no pudo venir por alguna razón no lo hizo, ¿cierto? Pero igual que anda un concejal siempre los representa a los seis y también representa al alcalde y junto a ustedes también y a los encargados de deporte. Así es que no me queda más que le sale suerte a esta liga, el próximo año ojalá el tiempo esté mejor y no termine jugando en el barro, que se den bien los proyectos que tiene la gente, como lo planteaban los dirigentes acá, de algunas canchas que se pueden ir mejorando, ¿cierto? Como San Francisco, Oñoico, tengo entendido que hay algunos proyectos de mejoramiento. Nosotros de nuestra parte del Consejo estamos dispuestos siempre a apoyarlos en todo lo que tiene que ver sobre todo con el tema de los recursos, ¿cierto? Esto que es la parte más importante y también las subvenciones que le entregamos a todos los clubes. También estuvieron presentes el Club Deportivo Los Triches de Neuventúe, quienes agradecieron y felicitaron a los equipos campeones. Nosotros venimos representando a Neuventúe al cierre de la liga, felicitando al campeón por ser invitado acá y felicitando al campeón. Nosotros venimos representando al Club Deportivo Los Triches de Neuventúe, el Pacífico, y dándoles las gracias por nuestra invitación acá y felicitándolos a todos. Y muchas gracias por todo y nada más que decir.